¡Márgalo, papi! Y para la costa y el risalto del Perú Hernán Santa María y tu grupo Los premios de inspiración La elegancia de la cumbia sanjuanera Si tú me hubieras dicho que estabas comprometido Muy ilusa, dice caso, sin saber que eras asado Ahora estoy sufriendo por este falso amor Me ilusionaste con mentiras dejándome al medida Ahora estoy sufriendo por este falso amor Me ilusionaste con mentiras dejándome al medida Tantas cosas prometiste que conmigo te casarías Tú nunca fuiste sincero, mi palabra se llevó el viento Hoy quedo como una tonta y tú feliz de la vida Si regresas con tu querer, algún día la pagarás Hoy quedo como una tonta y tú feliz de la vida Si regresas con tu querer, algún día la pagarás Oye mi amor Díselo, díselo Salud, salud Hernán Santa María Este es un grupo Los premios de inspiración En su segundo aniversario La elegancia de la cumbia sanjuanera Para arriba, arriba la marido Arriba esa marido Arriba, arriba, arriba Salud Baila, arriba, arriba, arriba Tantas cosas prometiste, que conmigo te casarías Tú nunca fuiste sincero, en palabras me llevó el viento Hoy quedo como una tonta, y tú es feliz de la vida Regresas con tu querer, algún día la pagarás Hoy quedo como una tonta, y tú es feliz de la vida Regresas con tu querer, algún día la pagarás Y la palma arriba a todos, arriba, 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 arriba Eso Toda esa la gente más salera, levantando la mano, levantando la mano Arriba mi gente Un abrazo mis amigos La represa de Jayanga, sí señor Báilalo Yo creí que iba a morir por tu traición Tan ciega estaba de amor por ti Yo creí que iba a morir por tu traición Tan ciega estaba de amor por ti Pero al fin me he dado cuenta, que tu amor no vale nada Mucho tiempo perdí contigo, ahora soy muy feliz Tú ya fuiste para mí, tú ya fuiste para mí Mejor estar sola, y mal acompañada Tú ya fuiste para mí, tú ya fuiste para mí Mejor estar sola, y mal acompañada ¿Y dónde están las mujeres? Que prefieren estar solas, y mal acompañadas Salud, salud Arriba la soltera, levanten la mano Arriba la soltera, arriba, 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 arriba Yo creí que iba a morir por tu traición Tan ciega estaba de amor por ti Yo creí que iba a morir por tu traición Tan ciega estaba de amor por ti Pero al fin me he dado cuenta, que tu amor no vale nada Mucho tiempo perdí contigo, ahora soy muy feliz Tú ya fuiste para mí, tú ya fuiste para mí Mejor estar sola, y mal acompañada Tú ya fuiste para mí, tú ya fuiste para mí Mejor estar sola, y mal acompañada Y ahora Siente, goza Diviértete Con toda la elegancia de la cumbia sanjuanera Los genios de la inspiración Hernán Santa María ¡Ey! Y la gente que está tomando ¡La llena, arriba, la llena, arriba, 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 la llena, salud! Escuchan muchos rumores Que eres tan mujeriego Eres el galán del barrio Que tienes un floro bendito Eres el galán del barrio Que tienes un floro bendito Pero yo en carne propia Vivir experiencia marca Eres un tacaño de miel Eres un tacaño de miel Y no es como la gente dice Te invitaste a salir A comer un cevichito Luego un pollito a la brasa Y después una cita Y a la hora de pagar Por favor Y te desmayas Mi caro te pareció Y no quisiste pagar la cuenta Mi caro te pareció Y no quisiste pagar la cuenta Ahora le digo a la gente Que solo eres un tacaño Tú eres el devoto De la virgen del podo Te crees un don Juan Y eres carter fierro Te crees un don Juan Y eres carter fierro Te crees un don Juan Y eres carter fierro Te crees un don Juan Y eres carter fierro Rolex Provenciones Y mi sentido de la represa De Jayan con un abrazo Ahora le digo a la gente Que solo eres un tacaño Tú eres el devoto De la virgen del podo Te crees un don Juan Y eres carter fierro Te crees un don Juan Y eres carter fierro Te crees un don Juan Y eres carter fierro Te crees un don Juan Y eres carter fierro Y para la gente de Chile Y la gente de Olmos La gente de Olmos presente Con cariño Epa, para arriba, para arriba, para arriba La matita para arriba, para arriba, para arriba